Desde hace nueve años, Francisco Daniel Piña López empezó a trabajar como payaso y a darle vida al payaso plastilina, pero ante las pocas contrataciones, sale a las calles y vive del donativo que le dan las personas por sus trucos. Sin embargo, ante la contingencia, sus ingresos han sido mermados y continuamente son retirados de la vía pública por parte de los elementos policíacos. Pues la verdad es que sí es un poquito batalloso en estos momentos. Anteriormente, pues sí había un poquito más de movimiento vehicular. Ahorita sí es muy, de hecho, es muy poco el movimiento que hay ahorita. No, pues yo diría que fácil, fácil, un 50% bajó mucho. Asimismo, externó sobre la imposibilidad de cumplir con el confinamiento recomendado. No soy el único que trabaja en los semáforos. La mayoría, me imagino, tenemos familia y tratamos de sacar a nuestras familias adelante. Sí nos afecta en ese sentido, porque ahorita el gobierno te dice quédate en casa, no salgas, pero sinceramente, ¿cómo podemos abastecer nuestros alimentos? Señaló que en últimas fechas las personas que trabajan en los cruces han sido retiradas por las autoridades quienes intentan hacer cumplir el operativo Quédate en Casa. Pero sí llegan y nos dicen que no podemos estar trabajando en las vías. Hasta eso sí llegan amablemente, porque no llegan prepotentes ni nada. Llegan muy amablemente a decirnos que nos retiremos por la situación que estamos viviendo, porque estamos poniendo en riesgo nuestras vidas prácticamente. Cuando llega la autoridad aquí, pues ya no nos dejan trabajar. No hay un cierto horario, es variable. A veces, de hecho, por ejemplo, ahorita vengo llegando, si empiezo a trabajar, puede que esté trabajando media hora, una hora y puede que llegue la patrulla. Entonces, ya al momento de que llega la patrulla, pues ya nos hace la primera llamada, que viene diciendo, ¿sabes qué? Te vamos a pedir, por favor, que te retires y nos tenemos que retirar. De lo contrario, si hacemos caso omiso y no nos retiramos, pues ya no viene la unidad. Ahorita nos está llamando la atención la unidad de vialidad. Entonces, ya cuando no hacemos caso, pues ya no viene la unidad de vialidad, ya viene lo que viene diciendo la policía. Finalmente, mencionó que deberían darle apoyo a quienes, como él, se ganan la vida en los cruceros de la ciudad. Yo pienso, sinceramente, que así como cuando estaban en las campañas políticas para presidentes, para diputados, para senadores, para regidores, yo pienso que así como estaban regalando despensitas, yo pienso que ese sería un mejor momento para que ellos estuvieran haciendo esto, en estos momentos más que nada. Con imágenes de Ivette Pérez, para CPS Noticias, Daniela Pérez.